Lo siento chicos, malas noticias. El interespacio Bakugan está temporalmente cerrado. Oigan, no sean groseros chicos. Lo siento maestro Marucho, he tratado los distintos métodos que me dio para anular el sistema desde aquí, pero por desgracia, parece que los hundalianos tienen el control total del interespacio Bakugan por el momento. Entendido, muchas gracias Kato. Pero, sospecho que Ren transfirió los controles del sistema a la sala Bakugan. Fue construida con un solo servidor, así que tiene mucho sentido. Apuesto a que fue su idea construirlo de esa forma. Así que si no podemos accesar a través de la red de internet principal, significa que... Debemos entrar físicamente a la sala Bakugan y anularlo manualmente y reiniciar el sistema para recuperar el control. ¿Cómo lograremos hacer eso? Es algo irónico que el sistema de seguridad que Marucho habilitó sea lo que alerte a Ren y a los demás si entramos al interespacio, sin que usemos un punto de acceso. Déjenmelo a mí. Tengo un par de ideas sobre cómo podemos resolver esto. Construir el interespacio Bakugan fue un sueño hecho realidad. Al fin tendríamos un lugar donde los chicos de todo el mundo pudieran interactuar en un ambiente pacífico, pero ahora está amenazado por los invasores gundalianos. ¡Estamos contigo! ¡Sí, hasta el fin! ¡Es hora de que recuperemos el interespacio Bakugan! ¡Luchan por esa verdad! ¡Más triste de sufrir! ¡Esto es Bakugan! ¡Bakugan! ¡Invasores gundalianos! ¡Bakugan! ¡Invasores gundalianos en Escape de la Oscuridad! ¡Ren! ¿Sí? Temo que necesitamos que expliques. ¿Cómo es que lograste infiltrarte a los peleadores y después cómo fallaste en traerlos a nuestro bando? Sí, señor. Hay un rumor de que lograste simpatizar con nuestros enemigos. Cuéntanos, ¿eso es cierto? ¿Quién les dijo esas mentiras? No importa quién nos lo dijo. Nos has dado razones para dudar de tu palabra, Ren. Pero si me estás viendo la cara y al final me traicionas, el castigo que sufrirás será por demás, legendario. Sí, su Alteza. Muy bien, pero eso no cambia el hecho de que los peleadores, al parecer, se unieron a los Neatianos. ¿Qué tienes que decir al respecto, Ren? Lo único que puedo ofrecer es renovar mi promesa de lealtad ciega al emperador Parodius. Y prometer que si los peleadores se entrometen de nuevo, juro que los voy a destruir sin piedad. Muy bien. Puedes irte ahora, Ren. ¿Dejarás que se vaya? Así es. Con todo respeto, creo que es muy indulgente con él, su Alteza. Me pueden acusar de ser igual contigo. No tenemos nada que temer de los otros Bakugan, excepto de aquel que llaman Drago. Y puede ser difícil para Linehold vencerlo. Y supongo que deberíamos tenerte a la espera del momento. Ren, ¿puedes decirme la verdad? ¿De qué hablas? Me parece que no quieres enfrentar a los peleadores. ¿Tengo que recordarte, Linehold, la oscuridad de la que escapamos? Claro que no, Ren. Debes saber que después de tantos años de estar atrapado ahí, estoy agradecido por cada día de libertad que he tenido. Entonces dime, dime la horrible verdad. ¿Debemos recordar la razón por la que tomamos esta misión en primer lugar? Una vez existió una tribu de Bakugan oscuros de tiempos muy remotos que se rumoraba poseían poderes prohibidos. Gracias a esto eran temidos por todos y forzaron a la familia del emperador a vivir bajo tierra. Con el tiempo, nuestro número disminuyó hasta quedar solo yo. A partir de hoy, estarás a cargo del Bakugan oscuro que vive aquí. No, no quiero hacerlo. Es tu destino, niño. Como descendiente de los protectores del Bakugan oscuro, es lo que debes hacer. Pero no quiero hacerlo. No quiero hacerlo. ¿Este es el niño que enviaron a cuidarme? Como el último de los Bakugan oscuros, parece que no se me valora. ¿Estás bien? No hay por qué temer. ¿Cuál es tu nombre, pequeño? Ring, Ring Crawler. Yo soy Linehold Darkruz. Gusto en conocerte. Ajá. No sé cómo hubiera sobrevivido sin tu protección. ¡Ya basta de tus burlas! ¡Bakugan, pelea! Lo extraño es que nadie, ni siquiera yo, sabe cuáles son esos poderes prohibidos. Su miedo y la superstición sobre ellos nos obligaron a vivir bajo tierra en la oscuridad por años. ¿Crees que algún día volvamos a ver la luz del sol, Linehold? No lo sé, Ring, pero no hay que perder la esperanza. Ring Crawler. Sabemos que eres un peleador, Tarkus, excepcional. Así que te hemos elegido para ser el líder de las tropas que llegarán a la Tierra. Dependiendo de tu desempeño, tal vez te dé un lugar como miembro de las doce órdenes. Si aceptas la tarea. No lo decepcionaré, señor. Puede contar conmigo. Traeré la victoria a Gundalia. Y por eso aceptamos servir al emperador Barodius. Me gustaría conocer los poderes prohibidos que se supone que un Bakugán oscuro posee. Me pregunto, ¿cuál es mi verdadero deber como la última generación de un largo linaje de protectores del Bakugán oscuro? Y para averiguarlo, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Bueno, gracias por su comprensión y no arrojarme sus almuerzos. Ay, rayos, casi se pone feo. ¡Ay, no puede ser cierto! Sí. Totalmente. Sí, 100%. Bien, todos están de acuerdo con mi plan. De acuerdo, pero ¿estás seguro que funcionará? Funcionará, Jay. Solo tienes que relajarte y dejar que Marucho haga lo suyo. Fabia, si estás lista, hagámoslo. Lista para irnos. No los presiono, pero contamos con ustedes. Sí, no los presionamos. Oigan, no estamos nerviosos, chicos. Lo bueno manda, nena. ¿Listo, Aranao? Cuando tú digas, princesa. ¡Guau! ¡Cómo lo hizo! Hay mucho peligro aquí. Tienen que salir de inmediato y volver a sus casas. ¿Pero por qué? No pregunten, solo váyanse, ¿de acuerdo? ¡Princesa! ¡Por allá! Vienen por nosotros. De acuerdo con el plan. Espero que funcione, Marucho. En verdad son malos para los ataques sorpresa. Odio decirlo, perdedores. El sistema de seguridad detectó dos intrusos. Zenet, ¿dónde estará el otro? Oye, ¿cuál es su nombre? ¿Mazuhi? ¿Mixiote? Mi nombre es Marucho. Sí, sí, eso es Marucho. Sabía que te reconocería. Hemos pasado por mucho para venir aquí a quitarle su Bakugan en una batalla. Muy bien, entonces muéstranos lo que tienes, princesa. Atención todos y bienvenidos. La batalla entre Fabia y Marucho contra Lina y Zenet está por comenzar. Campo Bakugan abierto. ¡Carta portal lista! ¡Bakugan pelea! ¡Bakugan, surge! ¡Levántate, Fosfosakus! ¡Aquí vamos! ¡Bakugan, pelea! ¡Bakugan, surge! ¡El caballero del castillo de Neatia, Aranao Cheyo, ha llegado! ¡Mírate, qué chico tan rudo! ¡Vamos a pelear! ¡Adelante, adelante! ¡Poder! ¡Activado! ¡Veneno! ¡Poder activado! ¡Bola de luz! ¡No! ¡Poder activado! ¡Serpiente Gorgon! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Creatura disfrazada! ¡Poder activado! ¡Espejismo de puño! ¡No son más que unos invasores despreciables! ¡No más! ¡Amigo, peleas por un apestoso mundo! ¡Pero qué llorón! ¡Bakugan, pelea! ¡Bakugan, surge! ¡Ahora con destirquellos! ¡Poder activado! ¡Lola vanguardia! ¡Lola vanguardia! ¡Lola vanguardia! ¡Poder activado! ¡Espejismo de Jack! ¡Invadan esto, asquerosos animales! ¡Carta portal abierta! ¡Apantosis! Este veneno superpotente lo devorará desde dentro, igual que hemos hecho con tu amada Neatia. Y no podrá detenerlo, igual que tú y tu gente son incapaces de detenernos. ¡Aronaut, no! ¡Bien hecho! ¡La princesa tiene una gran falla! ¿Por qué no se une a la batalla? ¡Marucho, te necesito! ¡Sí, entiendo, Fabia! ¡Bakugan, salea! ¡Bakugan, surge! ¡Vamos, Aronaut, ellos! ¡Qué diablos! ¡Otro Aronaut! ¡No comprendo! ¡Zenet, ¿qué está pasando? No lo sé, tal vez son gemelos o algo así. No tiene sentido. Investigué a Marucho. Recuerdo que era un peleador Akos, igual que yo. Pero si eso es cierto, ¿por qué lanzó un Bakugan Hellos? ¡Este lugar me da escalofríos! ¿Has logrado algún progreso? Sí, al menos eso creo. Espero que sigan creyendo que mi avatar es el yo real, Akwimus. Si lo hubieran descubierto, seguro ya lo sabríamos. Aún así tienes que trabajar más rápido. Bien. De acuerdo, Fabia. Solo dame suficiente tiempo para terminar esto, por favor. ¡Poder activado! ¡Luz de soporte! Gracias por la ayuda, amigo. Lo tengo. El segundo Aronaut es un clon digital. ¿Un clon digital? ¡Oh, interesante! Bueno, ya que lo descubrieron, debemos seguir peleando juntos. Claro. Bien, chicos. Ganemos esta batalla. ¡Poder activado! ¡Comando Dual! ¡Es hora de un caso de doble misión! ¡Eso en verdad me molesta! ¡Se acabó el juego, niños! ¡Cresta de terror y lista! ¡Armamento instalado! ¡También quiero diversión! ¡Sparta Blaster, listo! ¡Muy bien! ¡Armamento instalado! ¡Aquí voy! ¡Poder de armamento activado! ¡Sol de Sparta Blaster! ¡No puedo ver! ¡Poder de armamento activado! ¡Estigma crezco de terror! ¡Princesa, lo siento! ¡Eres el siguiente, Kloy! ¡Prepárate para perder! ¿Cuándo aprenderán los neatianos que no son rivales para nosotros? Casi terminamos. Date prisa, marucho. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Ren! ¡Ah! Eres un tramposo. Usaste un avatar como tu doble mientras te infiltrabas aquí, embustero. Bueno, tú sí que sabes de decepcionar, ¿no es cierto? Vine a tomar el control del interespacio Bakugan. ¿En serio? Bueno. Creo recordar que lo construimos juntos. Así que tengo que recordarte que yo también tengo derecho a reclamar este lugar igual que tú. ¿Por qué tendría que renunciar? ¿Sólo porque tenemos diferentes visiones de las cosas? Eso no me parece justo. ¿O sí, viejo amigo? ¡Qué rayos! ¿Hay dos maruchos también? ¿Cómo puede ser eso posible, eh? Hemos estado peleando con un clon, igual que el segundo Aranau. ¿Qué? ¿Acaso estás bromeando? Parece que nos descubrieron, princesa. Así es. Poder activado. Brillo espiral. ¿Qué cree que está haciendo ese farsante, eh? Poder activado. Tormenta voladora. Hora de terminar esto. Fuerza vital de Marucho, cero. Adiós, amigo. ¡Carta portal abierta! ¡Rehabilitación! Aunque tenga que hacerlo yo sola, no me daré por vencida. Sí, yo tampoco, princesa. ¡Vamos! Destructor listo. Muy bien, prepárate, Aranau. ¡Armamento instalado! ¡Poder de armamento activado! ¡Bruque destructor! ¡Poder activado! ¡Hilo venenoso! ¡Ya te apagaré la luz! ¡Toma esto! ¡Bien hecho! ¡Acertaste! ¿Qué acaba? El veneno de fosfos actúa rápido y puede invadir el cuerpo entero por la herida más pequeña. Parece que se terminó el juego para ti. ¡Aranau! ¡He fallado! Quizá lo hicimos juntos, pero se basó en mi visión original. Un lugar sin guerra. Como dije antes, es tan mío como tuyo. Y no me iré solo porque eres cortés al pedirlo. Muy bien, Ren. Que sea tu manera. Si entiendes con peleas, así lo resolveremos. El perdedor deja el interespacio Bakugan para siempre. Sí, eso me parece bien. Pero en realidad, ¿dejarás que Fabia se las arregle sola allá afuera? ¡Aranau! ¡No! Parece que el veneno hace efecto a Aranau. ¡Armamento instalado! ¡Poder de armamento activado! ¡Estigma crespo de terror! ¡Corre a la Nautofuera! ¡Lo siento! ¡Fuerza vital cero! ¡Oye, Lina! ¡Tengo una gran idea! ¿Te escucho? ¿Qué tal si llevamos a la princesa Agundalia con nosotros? Es una muy buena idea. Con ella como rehén nos hará un poco más de ventaja sobre los Neatianos. ¡Aranau, tenemos que salir de aquí! Lo siento, princesa, pero la última ronda absorbió toda mi energía. No tengo mucha para llevarnos a casa. ¡Oh, no! Tú y yo terminaremos esto otro día, Ren. Date por vencida. Vendrás con nosotros de una u otra forma. Porque lo haces más difícil. ¡Oh, Fabia! ¡Marucho! ¡Adelante, Acuimos! ¿Estás bien? ¡No! ¡Me pateó el trasero! Sabías que esto pasaría. Te aseguraste que Marucho viera la pelea, ¿no? ¿Por qué haría algo así, Lightholt? Ambos sabemos por qué. ¡Chicos! ¡Chocolate y donas gratis mientras esperan! ¡Tranquilos! ¡Uno a la vez! ¡Hay mucho espacio! ¿Entonces no pudiste retomar el control del interespacio? No, pero pude instalar una puerta trasera para nosotros. ¡Qué fuerte! ¿Cómo que una puerta trasera? No entiendo. Instaló un virus de computadora que nos permitirá entrar y salir del interespacio sin ser detectados. ¡Bien hecho, Marucho! ¡Sí, Maruchito! Si algo he aprendido es que siempre debe haber un plan B. Y ahora tenemos uno. Emperador, con la ayuda de los peleadores terrestres, nuestras tropas han sido exitosas en el frente. Creemos que es cuestión de tiempo antes de que caiga el primer escudo. Si Neatia posee el poder máximo para gobernar el universo, no les sirve de nada. Son como unos niños. Solo Gundalia merece tal poder y riqueza. Pero para que eso ocurra, necesitamos el elemento. ¡Sí, señor! En un esfuerzo por evitar que Gundalia secuestre reclutas para su guerra contra Neatia, logramos infiltrarnos en el interespacio Bakugan. Trabajamos tan duro como pudimos por traer a la tierra a tantos peleadores como pudimos. Pero entonces, un extraño caballero de Neatia, llamado Linus, aparece y quiere ver a Fabia. No estábamos seguros qué hacer con él al inicio, pero mucha gente que hemos conocido recientemente parece tener grandes secretos. Aquí vamos, actor, listo para pelear. ¡Factor, a pelear!